Después de que Verónica Castro de 66 años, asegurara que su hijo Cristian Castro ya se había divorciado de la violinista Carol Victoria Urbán, y que el arreglo le había salido caro, Luego, platicamos con una amiga de la expareja, quien nos reveló que con tal de poner fin al pleito legal, el cantante accedió a darle a su ex esposa nada menos, que 7 millones de pesos. ¿Qué ha ocurrido entre Cristian y su ex, legalmente hablando? Mira, hasta ahora ella había peleado con uñas y dientes para que Cristian le diera una pensión alimenticia de por vida, pues argumentó que él le prohibía trabajar, por lo que el juez accedió, Y le otorgó un porcentaje de las ganancias de Cristian a Carol ¿De verdad? ¿Luego qué ocurrió? Pues eso fue hace unos meses, y todo había quedado hasta ahí, pero los abogados de Carol le aconsejaron que demandara a Cristian por la vía penal, esto por las presuntas agresiones físicas que ella sufrió desde el noviazgo a manos de él Háblanos de ello Según sus declaraciones, Cristian se ponía como loco y le gritaba que era una púdolar por ciento, incluso contó que semanas antes de la boda tuvieron una pelea muy fuerte, continúa Una noche llegaron a un hotel de Polanco, en la Ciudad de México, y en la habitación Carol empezó a leer sus mensajes, Cristian de la nada la golpeó fuerte con una almohada y le dijo furioso, ¿Cómo te atreves? Ya no puedo devolver el anillo, no me van a dar mi dinero, aún así ella decidió seguir con la relación, así es, ya estaba comprometida y pensaba que él cambiaría una vez que estuvieran casados, pero pues los celos fueron cada vez peores Sabemos que se casaron por bienes separados